Cambió al firmamento por unos clavos, cambió su trono por ser clavado. Una corona de rey por una de espinas en su cien, el rey se hizo siervo, el rey se hizo siervo. Que en la palma de su mano caben las aguas de la tierra, que un susurro de su voz les da forma a las estrellas, el principio y el fin. Él es el alfa, él es la omega, él es mi refugio, mi refugio en la tormenta. Tú, que te entregaste en aquella cruz, que derramaste tu sangre por mí, me llenas cada día y me limpias con tu sangre. Tú, que te entregaste en aquella cruz, que derramaste tu sangre por mí, me llenas cada día y me limpias con tu sangre. Tú, que eres tú, que eres tú, eres digno mi Jesús, te recibí la gloria y el honor. Y te cantaré, y te cantaré, y te adoraré, y te adoraré, y te exaltaré. Al mundo le diré que tú eres Dios, eres tu rey. Por amor, por amor, él se entregó, y por su sangre somos salvos. No le importó morir por ti y por mí, él se entregó en aquella cruz. Y por sus salas somos sanos, en el nombre de Jesús. Ese nombre es sobre todo nombre, Rey de Rey y en mi Señor. Tú, que te entregaste en aquella cruz, que derramaste tu sangre por mí, me llenas cada día y me limpias con tu sangre. Tú, que te entregaste en aquella cruz, que derramaste tu sangre por mí, me llenas cada día y me limpias con tu sangre. Tú, sólo tú, eres digno mi Jesús, te recibí la gloria y el honor. Y te cantaré, y te adoraré, y te exaltaré. Y al mundo le diré que tú eres Dios y eres tu rey.